La estrategia de impulso viene a reforzar el trabajo ya realizado. Como lo puedes ver, la estrategia de impulso tuvo un tramo de lo que fue la evaluación, parte del 2016. Y podemos decir que algo de los resultados se deben a la estrategia. Creo que la evaluación más cercana al impacto que tenga la estrategia será las siguientes evaluaciones. Sin embargo, abonó al tema. ¿Hasta dónde se le robó el gobierno de la Cámara? ¿Cuál es la cifra que usted dice, como secretaria, que se preocupa en lo que no se anunció poco? Mira, se está trabajando el análisis de los resultados, por decir, de población. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Económico en estos días también dará una rueda de prensa parecida a la nuestra para presentar estos números ya de forma clara y contundente de cuál fue el comportamiento. El promedio fue arriba de 90 pesos persona a día del ingreso. Hoy a Guanajuato se lo ubicó como el quinto lugar en mejorar el ingreso de la persona y del hogar. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Económico dará una rueda de prensa con relación a estos números y a la interpretación que ellos le estarán dando. ¿Y el resultado de la cifra serían? ¿Serían durados? ¿Pero no serían bastantes? ¿En todas las carencias mejoramos? No, en todas las carencias mejoramos. No hubo una sola en la que no hayamos mejorado. Quizás en lo que refiere a la vivienda fue en la que menos avance se reflejó. Sin embargo, la confianza que tenemos es que para la siguiente evaluación, en el año próximo pasado y este año ha habido una inversión importante en el Estado en el tema de vivienda y que se podrá reflejar ya hasta la siguiente evaluación. Entonces, creo que en la siguiente veremos ya muy claramente el avance ya en esa carencia que es el tema de espacios en el hogar. Mira, hoy en la Estrategia Impulso Social, la participación ciudadana es muy importante. La participación ciudadana hoy en conjunto con todo su comité ciudadano, donde hay cuatro personas de la comunidad, un representante de una organización de la sociedad civil, un académico y un empresario, un líder natural de la comunidad, un servidor público estatal y un servidor público municipal. Con todas las herramientas que se generaron en la Estrategia Impulso Social, que fueron los diagnósticos casa por casa y los diagnósticos de la ansiedad de infraestructura. Hoy los comités ciudadanos están priorizando aquellos factores o aquellas necesidades que los están impidiendo entrar en un proceso de desarrollo. Y te voy a poner ejemplos. En la comunidad de La Calera, en el municipio de Yuriria, había en el diagnóstico que había hecho el comité ciudadano un problema de hacinamiento fuerte. Sin embargo, ellas dijeron, estas son las tres personas que requieren un mayor apoyo y que se atiende como prioridad el tema del hacinamiento. Hoy es el trabajo que debemos de hacer. ¿Por qué necesidades? Hay muchos recursos, son pocos, pero a través de la participación ciudadana, donde ellos nos ayudan a decidir cuál es la prioridad que tienen, pues el trabajo será más fino. Sabemos que los recursos son finitos y que no alcanza para todos, pero a través de este proceso de la participación ciudadana estaremos llegando realmente a los que menos tienen y menos pueden. No, 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 todo lo contrario. Nuestro Estado venía haciendo bien en la tarea, incluso los números lo dicen. La disminución en la pobreza extrema que traíamos es muy interesante. Lo que hace la estrategia de impulso social es realmente hacer un trabajo de transversalidad y articulación de todos los niveles de gobierno. Y permítame decirlo de esta manera, rompe un poquito con el paradigma de recursos sectorizados. Rompe con esta parte de dar resultados de forma independiente y hace que de forma integral y armónica las dependencias atiendan una zona de forma integral. Es decir, estamos viendo a través de la estrategia de impulso temas de salud, temas de vivienda, temas de educación.